La rehabilitación de nuestras plantas en su caso y también la resiembra necesaria para poder hacer producir nuestras tierras y poder levantar esta región que ha vivido, como lo decía ahorita nuestro compañero y varios que tomaron la palabra desde hace muchos años de este producto, el café y que hoy más que nunca necesitamos regular esfuerzos en materia presupuestal en la capacitación que les permite a ustedes la buena aplicación de los recursos y ahí vamos a estar los legisladores, tanto los diputados federales como su servidor el declarar zona económica especial a Oaxaca nos va a dar la oportunidad de tener mejores presupuestos ahí van a estar nuestros diputados trabajando no solamente para el café, para el plátano, para los cañeros vamos a estar trabajando para que el campo, como lo dije hace rato, el campo vuelva a ser una ruta de oportunidades para este país, para nuestro estado y para la región de la Cuenca que siempre se ha caracterizado por tener buenas tierras, pero principalmente mujeres y hombres comprometidos que me han permitido su amistad desde hace muchos años aquí en Cerro Armadillo y vine a ratificar mi compromiso, pero principalmente a pedir la oportunidad de trabajar gracias al señor senador por el apoyo que está brindando actualmente a nosotros en el ejido de Cerro Armadillo Grande, síguenos apoyando gracias al señor senador por el ángel a la Cuenca, síguenos apoyando todos los diputados en el ejido de Cerro Armadillo y en el ejido de Cerro Armadillo y en el ejido de Cerro Armadillo